Hola amigos locos por el fútbol, estamos en un nuevo vídeo para el canal en el que solo verán fútbol, fútbol y nada más fútbol. Esta vez estamos con el análisis y predicción del partido Ecuador vs Venezuela por las eliminatorias sudamericanas. Ahora sí, vamos con el vídeo. El partido se jugará en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Liga de Quito. Y está programado hoy a las 4 de la tarde. Hora de Ecuador, por supuesto. Su último partido de Ecuador fue ante México en un amistoso que jugaron en Estados Unidos. Y Ecuador lo ganó por 3 a 2. Mientras que por parte de Venezuela, su último partido fue de visitante ante Chile, el cual perdió por 3 a 0. Y bueno, el último partido entre estos dos equipos fue el 2 a 1 a favor de Venezuela, el cual jugaron en Caracas. Por el segundo partido de la triple fecha anterior. Ecuador está tercero por detrás de Argentina y Brasil en las eliminatorias con 17 puntos, pero necesita seguir sumando para poder asegurarse su clasificación al Mundial. Y por ende, este partido sí o sí lo tiene que ganar. Venezuela está último con 7 puntos, dos victorias y un empate por detrás de Perú. Que bueno, es actualmente la novena selección en las eliminatorias. Bueno, vamos con la alineación. Como recordarán, el video pasado hice una alineación bastante errónea en casi todo. La alineación tan mala en el video anterior. Y ahora sí, vamos con una alineación que también fue con sugerencia de los seguidores. Y bueno, vamos con la alineación. En el video pasado, en los comentarios les dije que en este video iba a corregir la mayoría de la alineación. Así que en el arco estará Alexander Domínguez. Los dos centrales, los dos defensas centrales serán Pierre Encapié y Félix Torres. Por los laterales, lateral derecho está Bayron Castillo. Del lateral izquierdo está Chavito Cruz que conoce el estadio Rodrigo Paz más que la palma de su mano. En medio campo no tengo duda y voy a poner a Carlos Grueso y a Moisés Caicedo. Aunque por ahí en el segundo tiempo y de variante puedo poner a Jetson Méndez o a Michael Carcelén. Que pueden ingresar de cambio por alguno de los dos. Bueno, vamos con los delanteros. Obviamente, si no está Mena, lo voy a poner a Gonzalo Plata de extremo derecho. Extremo izquierdo yo lo pondría a Janer Corozo. Pero Alfaro yo creo que va a contar con Ayrton Preciado. Ya que viene metiendo dos golazos en el Santos Laguna y viene recuperando su nivel. Bueno, vamos finalmente con los dos delanteros que serán Jordi Caicedo. La verdad, antes tenía mis dudas ya que de los partidos que lo he visto jugar en la selección no ha hecho casi nada. Pero bueno, la viene rompiendo en el CCK Sofía con 12 goles en la temporada. Y bueno, espero que esta vez Jordi lo haga bien. Finalmente, el compañero en la delantera de Jordi será Jorkaev Reasco. Bueno, él es también el goleador de su equipo de la Liga de Quito. Entonces, su presencia también en el partido con México fue bastante buena. Dio una asistencia y espero que Jordi y Jorkaev Reasco la rompan como dupla de delanteros en el partido. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Si es así, dale like, suscríbete, activa la campanita y bueno, dime qué tal te pareció esta alineación. Si te pareció buena la corrección que hice en comparación al video pasado. Y bueno, también comenta si crees que Ecuador puede ganar el partido de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!